Yo creo que lo que ahora correspondería es que hubiera una negociación entre Compromís y el Gobierno. Yo siempre he dicho que la última puerta que se debe de cerrar es la puerta de intentar llegar a acuerdos. Por tanto, negociemos y veamos estas condiciones. Creo que son condiciones absolutamente razonables. Lo único que pedimos es tener las mismas armas que todos o que la media para poder luchar contra esta epidemia. Y por tanto, yo creo que lo que ahora corresponde es que nos sentemos a negociar. Hay tiempo, nosotros siempre estamos abiertos, siempre tenemos la mano tendida y por tanto estamos abiertos a negociar. Pero no toleraremos actitudes de menosprecio a toda sociedad valenciana como la de ayer. Y en segundo lugar, creo que entender qué me parecieron los aplausos de Pablo Iglesias a las palabras de la ministra. Bueno, un poco decepcionante. Es decir, cuando la ministra estaba diciendo a un socio leal del Gobierno que se estaban inventando los problemas y que no existía tal problema, pues de alguna manera viene a corroborar la misma actitud de la ministra. Sinceramente, no me lo esperaba de Pablo Iglesias. ¡Gracias! ¡Gracias!